Los presidentes nacionales del Partido Acción Nacional, PAN, Partido Revolucionario Institucional, PRI, y Movimiento Regeneración Nacional, Morena, hablaron en «Si me dicen no vengo», conducido por Joaquín López Dóriega, por Foro TV, sobre el primer debate presidencial, de cara a la jornada del 1 de julio. En esta mesa de diálogo estuvieron presentes Damián Cepeda, presidente nacional del PAN, Enrique Ochoa, presidente del PRI, y Jade Colpoles, Omsky, líder nacional de Morena. Para dar inicio, Joaquín López Dóriega preguntó a los líderes políticos quién ganó el debate, Jade Colpoles, Omsky afirmó que el ganador fue el Instituto Nacional Electoral, INE, por mejorar el formato del debate y elegir moderadores que realizaron excelentes preguntas y que manejaron la conversación entre los cinco candidatos presidenciales. Poli, Omsky destacó el temple de Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición «Juntos haremos historia», al no dejarse provocar por los ataques de los otros cuatro «tiradores». Andrés aprendió mucho y está dando muestra que está más allá de los otros candidatos, dijo Poli, Omsky. Tajantemente, el líder del PRI dijo que el ganador del primer debate presidencial fue José Antonio Míd, candidato de la coalición «Todos por México». «Míd es el mejor capacitado para gobernar México», aseveró el líder priista. Ochoa criticó a López Obrador por nunca rechazar que está a favor de la amnistía a criminales. Damián Cepeda defendió la participación de Ricardo Anaya, candidato de la coalición «Por México» al frente, durante el debate y mostró unas encuestas donde va al alza en la preferencia del voto entre los mexicanos. El panista agradeció el ejercicio democrático del debate para contrastar ideas y sentenció que la competencia es de dos, AMLO y Anaya. Cepeda afirmó que Ricardo Anaya ganó el debate. Ochoa y Cepeda coincidieron que la idea de la amnistía a criminales, propuesta por AMLO, es una «locura». Polisursky insistió que el PRI y PAN están montados en una campaña sucia contra López Obrador, al manipular las palabras del candidato morenista, sobre el perdón a los criminales. AMLO dijo claramente que no se trata de liberar a los delincuentes, no se trata de negociar con el narco, explicó la morenista. El primer debate presidencial, organizado por el INE, fue visto por 11,4 millones de personas mayores de 18 años, a través de su televisor, y tuvo más de 6,6 millones de visualizaciones en las transmisiones de Facebook, Twitter y YouTube, eso lo convierte en el más visto en la historia de los debates presidenciales. Según datos publicados por Nielsen y Bope, dos de cada cinco personas con la televisión encendida en ese horario sintonizaron el evento, realizado en el Palacio de Minería de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, el domingo 22 de abril, transmitido en televisoras privadas y sistemas de televisión pública. Sobre el caso de los departamentos de Andrés Manuel López Obrador, que durante el debate el candidato José Antonio Meade reveló, Ochoa lo crítico por no declararlos en su, ley 3 de 3, y por no hacer valida su promesa de regalarlos si se le comprobaba su propiedad. AMLO es un mentiroso y un mala paga, dijo Ochoa. Poli Chomsky salió a la defensa del morenista y explicó que los departamentos eran de la primera esposa de López Obrador y al morir quedaron intestados. Después de un juicio, los inmuebles pasaron a los hijos del tabasqueño. Para sus conclusiones, Damián Cepeda insistió que el primer debate confirmó que solo quedan dos personas con las posibilidades reales de ganar la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya. Cepeda consideró que las visiones de AMLO y Anaya son diferentes, dijo que López Obrador quiere un fiscal carnal a modo y pactar con el crimen organizado. En contraste, Anaya quiere combatir el crimen con una nueva estrategia, quiere un fiscal general autónomo independiente y quiere un gobierno de colación que sea incluyente y que respete a las agrupaciones civiles. Finalizó Cepeda. Por su parte, Poles Omsky dijo que Ricardo Anaya y Margarita Zavala van a empatar y lucharán por alcanzar a José Antonio Meade. Durante su participación final, el líder priista dijo que al concluir las campañas, el candidato que gane la presidencia deberá unir al país y enfrentar los retos. Ochoa afirmó que José Antonio Meade tiene la capacidad y las propuestas para sacar a México adelante, con información de, si me dicen no vengo, FJMMRMT. ¡Gracias! ¡Gracias!